... Bueno, pues vamos a suponer que esa sea la condición natural de la izquierda. Entonces la pregunta que yo haría sería... ¿Hemos llevado la disgregación lo suficientemente lejos? Porque a lo mejor hay que llevarla hasta el punto en que encontremos la clave hermética de la comunidad. A eso me refiero con la libertad de pensamiento. A eso me refiero con que el modelo de individualismo del neoliberalismo es un modelo limitado. Es un modelo inerte en cierto punto. O sea, que solo tiene que ver con el concepto este darwinista de la selección de las especies naturales y la selección de los mejores. Y el que más rápido es el que se lo lleva. Y ya está, ¿no? Es decir, pero ese concepto de individualidad no es suficiente. Es que cada uno de nosotros como individuos somos un pueblo. Es que yo creo que el problema es que cada uno de nosotros llevamos un pueblo dentro. Y a lo mejor no es un pueblo. Sino que llevamos al pueblo natal de cada uno, más al elemento extranjero, más el invasor... Andalusí, más el... Fíjate, ya en Iberia lo que llevamos dentro es, vamos, tela. O sea, como para resumirlo con dos palabras, ¿no? Es decir, y eso precisamente es lo que nos debería hacer fuertes como comunidad enriquecida que si llegamos a pensar esta complejidad tendríamos algo que decir. Interesante, ¿no? Por ahora no somos capaces, al parecer. No, y yo añadiría otro detalle. Es decir, no hay nada... A mí me parece que no hay nada más cerca... O sea, no hay nada más cerca del delirio que el exceso de razón. En cuanto uno insiste mucho en una razón, y digo... No, vamos a ver. Podemos para mí representa una cosa muy clara desde el punto de vista sociológico. Representa la segunda generación de los hijos de los trabajadores y de las clases medias-bajas que accede a la formación superior. Yo pertenezco a la primera generación. Es decir, la gente de barrio llegó a la universidad en mi época. O sea, nosotros fuimos de los primeros que veníamos de clases no pudientes y que llegamos a la universidad y acabamos la carrera. Muchos de nosotros corrando a la vez. Es decir, para mí, yo he visto... Como lo he visto venir cuarenta años después, cuatro décadas, que es mucho, es una perspectiva histórica ya. Es decir, como os he visto venir, es decir, ¡guau!, esta gente es la segunda generación, veinte y veinte cuarenta. O sea, es decir, la segunda generación y es más gente. O sea, de pronto, es decir, yo creo que el modo en como la derecha se aferra a los conflictos atávicos peninsulares es compulsivo porque instintivamente tienen ante sí el peligro de una población, de una emergencia de electorado joven que abarca ya un... y promete extenderse, ampliarse. Y entonces, esto es lo que está poniendo por primera vez en la historia de España en peligro real el control de los mandos, el control de la riqueza. Lo que decía el compañero antes de la libreta cuando se plantean los de abajo y vamos a por los de fila. Es decir, esto se plantea por vez primera en la historia de España. Es decir, esto es lo que yo creo que es esencialmente prometedor. Por eso yo diría... Yo creo que en lo que acabas de decir está un poco implícita la preocupación precisiva. Si, vale, nos hacemos policulturales, todos somos capaces de tener una mentalidad crítica, podemos compartir un discurso enriquecido y tal y cual, y muchos matices de pensamiento. Pero luego a la hora... Muchas gracias. No voy a ver si me hace falta. Pero luego a la hora de convocar, de definir un programa o unificar una acción política se nos escapa de las manos, somos capaces o no tenemos claridad suficiente para determinar problemas. Bueno, ¿por qué no tratamos de unar, digamos, el pensamiento enriquecido con una pragmática de lucha por la hegemonía o de pelea por el poder, que se atenga realmente a lo pragmático desligándose por completo de cuestiones ideológicas, de cuestiones de definición individual, de personalidad, de sujeto político, de cuestiones de identidad, de género, de nación y de sujeto individual? ¿Por qué no desligamos de una vez las cuestiones de la pragmática política de las cuestiones identitarias? O sea, ¿por qué? Y convirtamos la política, es decir, sigamos... O sea, vemos le canchal a toda cuestión identitaria con un problema cultural en el sentido más profundo. Y averigüemos, debatamos, aprendamos, escuchemos, parlem, pero también explotemos. O sea, diálogo, diálogo, callaros un rato, porque yo hay mucho tiempo, todo el mundo habla de diálogo y vais a imparar y aquí no suena nada interesante. Las ideas que suenan no son interesantes. Y callaros un rato, a ver, ¿qué pasa, no? Sí, sí. A ver, me lo atén un ratito, a ver, ¿qué pasa, no? Pero yo lo que diría es eso, ¿por qué no una... concebir, por ejemplo, un concepto de Estado meramente pragmático? ¿Qué es el Estado? Necesitas en el Estado una forma identitaria. ¿Para qué? El Estado es una administración grande. O sea, determinemos, determinemos en qué nos conviene, si nos conviene tener una administración grande para tener un tren más rápido o no sé qué, o poder comerciar de una diáloga a la otra de la península o de cualquier producto de la península con resto de Europa o con América. Determinemos que nos interesa que no están difíciles. Es decir, si se enseña esto en las escuelas, si se estudian las escuelas, los maestros bien formados y se les quitan los niños el iPad de las manos un momento y dicen, bueno, los africanos. Es decir, tampoco es tan difícil de decir, ¿para qué sirve esto? ¿Es deseable un Estado como noción sublime? No. No, para mí no. ¿Sabes? A mí sublimar esas nociones no me interesa en absoluto. Ahora, ¿es conveniente aceptable el deal, el acuerdo de sostener una estructura de gran tamaño para qué? Yo creo que eso es lo que hay que terminar. Yo, sin ser fatalista, señalaría en la dirección de ciertos síntomas de insatisfacción que se generalizan en la población, incluso en la sociedad y bienestar. Además, yo añadiría que el deterioro reciente, al que el compañero también antes ha aludido, la pérdida de derechos o el deterioro de ciertos aspectos, de ciertos servicios de la sociedad y del bienestar, de la cual está siendo muy rápido. La tendencia reciente a la privatización de algunos servicios sociales, etcétera, etcétera. Este deterioro está siendo muy rápido y exige que le hagamos frente. Pero además de eso, en plena sociedad del bienestar, yo creo que la sociedad del bienestar era la sociedad de los antidepresivos también. Yo no sé si a lo mejor desde que se discute más de política últimamente ha bajado el consumo de antidepresivos. Hay modos de insatisfacción generalizados en el consumo pasivo genera bueno incluso la relación con los aparatos electrónicos genera un tipo de aislamiento, genera un tipo de mutismo, genera un tipo de encono en las... Es decir, hay muestras en la juventud. Yo creo que lo que ha dicho antes Alberto es que la bruja de Margaret Thatcher fue enormemente lúcida en lo que... En lo cuando designó a las almas perdón por el uso de un término clásico cuya definición es ardua y problemática pero cuando definió a las almas como el territorio en disputa. Es decir, lo que está describiendo Fruela muy acertadamente y de una manera muy didáctica además que te agradezco porque yo me estaba perdiendo las nubes un poco pero tú lo has dicho perfectamente. Es decir, la amenaza del movimiento obrero real la organización proletaria ganó la lucha hasta el nivel de las concesiones propias del estado del bienestar. Pero el estado del bienestar que proporciona un remanente un remanente de tiempo de ocio y un remanente de salario de parte del salario disponible para el ocio que genera lo que se llamó en su día la sociedad del espectáculo etcétera etcétera desplaza por completo el terreno en disputa el terreno en disputa ya no es el territorio ya no son siquiera las fuentes de riqueza aunque lo son porque son las fuentes de materia prima el control sobre las fuentes de riqueza las que proporcionan el control de los mercados y todavía los valores más deseados en bolsa siguen siendo los valores inmuebles pero el terreno de conflicto se ha desplazado es decir no luchamos ya por la explotación de la tierra ni siquiera luchamos ya por la explotación de las fábricas luchamos por la explotación del tiempo libre del tiempo de ocio luchamos por la explotación de la velocidad de consumo la velocidad de consumo es decir de la velocidad del clix a través de medios electrónicos que comprometan el flujo de salario o de la asignación del paro porque ya ni siquiera es el flujo del salario que comprometan el margen disponible de la asignación del paro es decir en cierto sentido estamos en ese terreno es decir yo creo que el análisis debe comenzar como muy acertadamente dice Fruella por definir el campo de batalla ¿cuál es el terreno en conflicto? el consumo las energías espirituales las energías deseantes el como tú puedes organizar los deseos al cabo del día de la semana del mes y del año incluyendo el periodo vacacional incluyendo no sé qué yo creo que hay que volver a contrastar los logros del movimiento obrero a lo largo de un siglo con la situación actual es decir y hacer una comparativa en la cual ¿qué ha variado? ¿qué ha cambiado? ¿por qué estamos creando ahora? ¿o qué es lo que necesitamos disfrutar? al control a los mecanismos de control yo creo que es ahí de una manera vaga poco concreta pero espero que es sugestiva yo diría que lo que está en disputa es el terreno espiritual otra vez que yo no lo entiendo como un alma inmaterial es bien material es bien material son energías bien materiales es justamente la disputa por el poder porque nosotros es decir en tanto que hijos de la madre naturaleza nacemos ya empoderados nacemos con una energía disponible con una fuerza de trabajo potencial con una capacidad hasta cierto punto que está por determinar creadora en el sentido originario productiva más o menos material más o menos espiritual más o menos artística más o menos pragmática yo creo que ese es el terreno en disputa las energías vitales de ese individuo que está en disposición de luchar la batalla tal vez de ganarla tal vez de perderla definitivamente tal vez de seguir abriendo puertas para seguir disputándola porque creo que una victoria definitiva no es concebible en ese terreno de disputar la pelea de las energías individuales de que nos ha dotado la naturaleza que pasan por un acuerdo colectivo para proteger lo que yo antes he llamado la libertad de pensamiento pero es muy importante caracterizar el terreno en disputa yo no estoy siendo suficientemente claro porque el tema no es claro yo empezaría por ligar el problema cultural con el problema educativo que son digamos conjuntos próximos tangenciales o en intersección es decir habría que empezar o sea el problema yo para ser más concretos como ha reclamado un par de veces Fruella yo creo que habría que designar las zonas de conflicto allí donde se están produciendo para ver si eso nos permite elaborar el programa cuáles son los problemas que está dando el modelo educativo no vamos a hacer un resumen pero si podemos designar a qué responden cuál es el modelo ético que se impone a través que tiende a imponerse a través de la educación en España de manera acelerada en las últimas décadas se ha producido un modelo que responde a la ética del pragmatismo digamos anglosajón de fondo bueno según algunos sociólogos como Weber y tal protestante y que funciona un poco con ese modelo pragmático que decíamos antes de la relación de un poco de matemáticas un poco de inglés y ya y el de manejo de las tecnologías es decir todavía en las escuelas se está procurando a los chiquillos el manejo el acceso más rápido posible a ese tipo a esas herramientas restringidas de pensamiento herramientas restringidas del pensamiento que son las más aparentemente funcionales y más prácticas para mí ese es un terreno de batalla ese es un campo de lucha un campo de batalla que lo acontece tiene lugar en los colegios en los hogares y en los medios de comunicación y en los soportes electrónicos se materializan los valores sociales ahí hay un terreno por el que pelear muy concreto complejo y muy concreto y que pasaría o sea si ampliamos el zoom como tú dices al marco peninsular subimos hasta arriba ¿qué pasa? que con ese tipo de ética educacional no entendemos absolutamente nada de lo que nos está pasando absolutamente nada porque no controlamos las claves ¿entienden mejor lo que nos está pasando los americanos norteamericanos o los protestantes centroeuropeos porque estamos sometidos a una serie de manipulaciones de las que no conocemos el germen y la tradición somos subsidiarios en el manejo de esa ética pragmática de esa educación pragmática somos meramente subsidiarios ¿cuáles son las tradiciones que nos fortalecen que nos hacen dueños o empoderados de una comprensión de las raíces o de una comprensión de lo que somos pues dentro del ámbito estrictamente cultural las tradiciones lo que yo he llamado antes las artes sonoras pero no solo ahora ampliaré el zoom para decir todas las artes y todas las humanidades es decir la complejidad ibera solamente se puede entender si equilibramos el modelo científico tecnológico anglosajón con el que normalmente viene inducido por las necesidades militares por las condicionantes militares todos los aparatos modernos han sido inventados en laboratorios que respondían estaban incentivados por la necesidad de investigación para las aplicaciones militares si compensamos el modelo científico tecnológico educacional con el modelo humanístico o de las artes y las humanidades esto por colocar ya cosas muy pragmáticas en el en la palestra de la discusión programática de un programa de cultural de lucha cultural es decir porque no es decir bueno si se abre el melón como dicen estos que odio las metáforas estas mediáticas de la carta magna pero si se abre el melón podríamos aprovechar para decir oye resulta que en la constitución está reflejado que la ciencia y la teología como parte del bien común como parte del lector no sería más lógico como una parte histórica como límite del antiguo mundo conocido el límite occidental del antiguo mundo conocido del área mediterránea que a su vez es el oriente desde que se descubre el nuevo mundo el levante eso es un eje geopolítico brutal norte de África y sur de Europa es decir estamos en una en un eje de en unas coordenadas geopolíticas brutales es decir para entender esto el entendernos desde las tradiciones humanísticas y artísticas es esencial desde mi punto de vista y es todo lo que se está echando fuera de los programas de los programas educativos es decir yo empezaría por decir no no oigan la constitución por favor apúnteme yo me pido si puedo opinar me pido que pongan ustedes la ciencia la tecnología las artes y las humanidades que constituyen una tradición especialmente poderosa en nuestras tierras a lo largo de los siglos deberán ser protegidas como bien común en relación de igualdad yo no digo que echemos a los soportes electrónicos de las aulas en relación de igualdad pero si simplemente a los chiquillos les habituamos a ejercitar el lenguaje con corrección fuera del whatsapp a escuchar a expresarse a una gestualidad equilibrada a no sé qué un concepto más integral de la educación yo que sé en Grecia Antigua tenían clarísimo que los dos componentes básicos de la educación eran la gimnasia y la música tal vez hoy no se pueda restringir tanto pero ellos lo tenían clarísimo la gimnasia preparada al ciudadano para luego participar en la falange de oplitas en la guerra y la música educa al espíritu en el sentido de las formas y de la proporción ellos tenían clarísima esa dualidad bueno pongámonos de acuerdo yo creo que la dualidad es hoy entre estos dos ramales ciencias y letras modelo científico tecnológico modelo artístico y humanístico yo creo que sin el modelo en la cuenca del Mediterráneo y especialmente en la península ibérica sin un conocimiento cabal de la historia no dogmático y no doctrinario dependiendo de la comunidad sin un conocimiento de las tradiciones de las letras sin un conocimiento de las lenguas de las romances de las lenguas muertas incluso sin un conocimiento de cabal vaya de la filosofía cabal quiero decir que se convierta en algo interesante para los chicos los que les meta es un tocho de 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 Immanuel Kant ¿no? de golpe ¿no? hasta que uno coja vicios para meterse eso pues allá allá cada uno ¿no? o sea pero sino estimular esa libertad de pensamiento con un sentido comprensivo es decir capaz de ver en el tiempo capaz de ver a lo largo del tiempo y capaz de entender la complejidad sin eso desde luego vamos al caos Gracias.